Muy buenos días muchachos, bienvenidos de regreso a mi canal Blackstraw Photo y mi nombre es Anderson para aquellos que no me conocen hoy les traigo un pequeño tutorial, un pequeño tip vamos a decir para mejorar los tonos de nuestra piel no se preocupen, es un tip super descomplicado no se necesita para nada de profesionalismo y les va a ayudar mucho en vuestros futuros trabajos de retoque de piel más que todo si están en la parte del maquillaje o en la parte del modelaje fashion donde se tiene que guardar un aspecto bastante realístico les voy a enseñar como aplicar este efecto y como degradarlo para que se ajuste al tono del piel de la modelo que no se diga más, lazo adentro y atacamos directamente en mi computadora Bueno muchachos, como les estaba escuchando el video voy a mostrarles la mejor técnica, la uno número uno sobre todo tipo de trabajo que cualquier profesional le hace y es la técnica para poder arreglar el tono de piel miren este tono tan hermoso, vale y van a ver el tono que teníamos antes al principio no quiero, o sea, la modelo sigue siendo una hermosura como pueden ver, solamente que hemos hecho algunos cambios antes que nada, antes de hacer el tono de piel pues obviamente vamos a hacer lo primero, lo principal, lo primordial que va a ser un pequeño retoque de lo que serían pues los cambios de piel, el touch and burn y esto y lo otro y como ven aquí tengo una pequeña, un pequeño layer que es lo que me está dando el tono de piel ¿Cómo lo hago? Muy fácil, se los voy a explicar aquí en este mismo instante lo primero que vamos a hacer es que vamos a irnos al pincel con la tecla B, este pincel de aquí con la tecla B y lo que vamos a hacer es que vamos a tocar vamos a coger un tono de piel que sea, vamos a decir, neutro vamos a irnos a los medios, no nos vamos a ir aquí vamos a irnos por acá, por esta parte oscurita y vamos a buscar un tono que sea más o menos así de este tono, un tono de piel este de acá arriba es el tono de piel de abajo sería un tono de piel para una persona más morena este es el tono de piel de ella entonces vamos aquí, lo que vamos a hacer vamos a abrir la ventanita ya que copiamos el color y vamos a quitarle un poco de saturación de brillo y de saturación quiere decir que vamos a subir un poquito hacia arriba y nos vamos a ir un poquito hacia la izquierda y nos va a crear este tono de aquí una vez que nos crea este tono este va a ser el tono que vamos a utilizar para el tono de piel que vamos a crear aquí nos vamos a ir a la parte donde se pueden hacer las opciones de retoque, no, adjustment se llamaría y vamos a irnos a solid color y ya está muchachos con esto tenemos la super piel ahora les toca pintar poco a poco no mentira lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la parte de multiply vale y como pueden ver tenemos un tono oscuro bien fuerte pero no se preocupe no se queda aquí la cosa lo importante es irnos a la opacidad en esta parte de aquí y lo que vamos a hacer es bajarnos todo hasta cero vale y vamos a subirlo poco a poco muy despacio hasta que tengamos una tonalidad y como pueden ver la piel está tomando un bronceito muy muy lindo vale si vamos y a 15% vamos vamos ya está tomando pero a mí me gusta me gustaría darle un poco más me gustaría darle un poco más entonces vámonos aquí 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 en 20% vamos a poner 20 seamos precisos porque en la vida hay que ser preciso y bueno aquí tenemos el tono como lo pueden ver ahora lo único que les queda es pues como pueden ver el negro de acá atrás y la blusa también tiene un poco este color como el cabello pues lo único que tienes que hacer es invertir la máscara con control o comando I la invertimos y con el pincel aquí y con la y con la capa blanca porque pues al hacer blanco nos va a mostrar lo que tenemos ya escondido en la capa negra y pasamos por encima y como pueden ver es súper fácil ya tenemos un tono súper unificado en la piel y este es el truco amigos que muchos profesionales utilizan y que nadie les quiere contar así que bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño truquito espero no haberles quitado mucho de su tiempo no se olviden que mi canal se alimenta de vuestros likes y de vuestros comentarios así que por favor no duden en agradecerme con un pequeño comentario o like o tal vez compartiendo este video con un amigo mi nombre es Anderson muchachos este es Blackstraw Photo y hasta la próxima con un nuevo video chao chau 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 chau